¡Suscríbete al canal! Lo sé, pero bueno, os comento más o menos lo que he hecho, he puesto antorchas por todos lados, he creado unos cuantos bonguris, una especie de casa nueva, por así decirlo, que ahora os comento, pues hay un Ghastly, un Swinup, tengo a mi Zindacule a nivel 10, con 3 de vida, por cierto, un poquito mal de vida, pero bueno, en fin, y he hecho pokeballs, y bueno, venga, voy a contaroslo. He creado los bonguris estos, bueno, por así decirlo, que es más que nada haciendo esto, o sea, coges uno, coges este bonguri, que es este, que tengo ya un montón, y lo plantas más que nada haciendo botón derecho aquí. Lo plantas, y al día o a los dos días, pues ya se vuelve a crecer, y puedes coger bonguris, ahí lo veis, así que es como una plantación, son cultivos de bonguris, y ya está, la verdad es que bastante sencillo, y bastante intuitivo, por así decirlo, la verdad es que me gusta bastante. Y ya he cogido unos cuantos cultivos de estos, poco a poco iré cogiendo más, esto se sigue congelando, me habéis dicho que si pongo algo encima, ya no se congela, pero bueno, en fin, creo que congelado y descongelado da igual, porque sigue habiendo agua, así que perfecto. Probablemente meta otro par de cultivos por aquí, para tener un poquito más de comida. No sé exactamente cómo hay que hacer pan, ya tengo trigo, que es esto, o sea, esto es el trigo, ahí lo veis. No sé exactamente cómo coger, por cierto, vamos a, a ver, Fola, ¿dónde estás? Aquí, a ver, coge esto, coge esto, coge esto, y planta semillas, por favor, Fola, anda cariño. Esto sigue siendo trigo, ah no, pues no, todavía no, el trigo es este, todavía solo tengo uno de trigo, de verdad. No sé, tengo que esperar a que crezca el trigo, no sé hasta cuándo tengo que esperar, pero bueno, ya tengo uno de trigo. No sé cómo hacer que se haga pan, no sé exactamente cómo y cuándo, a ver, un momento, no sé si puede ser así. No sé muy bien cómo tengo que hacer para que se haga pan exactamente, pero bueno, en fin, que da igual, vaya. Vamos a plantar un montón de esto, que no he plantado nada, por cierto, a ver, ¿dónde estás? Aquí. Y ahora os comento más que nada lo que voy a hacer, porque habéis visto cambios en la esta. A ver, vamos a poner esto aquí, si está haciendo de noche. A ver, aquí no puedo ponerlo, ahora sí. Bueno, en fin, aquí también, aquí, 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 aquí. Bueno, ya, 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 ya llevo bastante, eh, Fola, ya llevo bastante aquí. Aquí, 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 aquí y aquí. Bueno, vamos a dormir primero para, antes de contaros todo. He hecho varias cosas, lo sé, pero es que he perdido un episodio en el que hice básicamente esto de aquí, que ahora os comento lo que es. Es para crear Pokéballs. Por cierto, ¿veis la música súper épica? Madre mía, por Dios, esta música me la pone bastante dura, la verdad. Vamos a bajar un poco el volumen. Vamos a ponerlo así, más o menos el volumen, creo que así que está bien, así que perfecto. 13% el número de mi mala suerte, la verdad, pero bueno, en fin. He creado un árbol, aquí esto es para crear... Un árbol, perdón, un árbol, se me ha volado ya. Un barco, esto es para crear barcos básicamente. Y para ir a por Magikarps. Ahora, sabemos que siempre que duermo, se me recupera la vida mi Cineacuil. Ya es nivel 10, ya tiene Ember, lo que es Asquaz, así que perfecto. La verdad es que está todo bien, la verdad, estoy haciéndolo bastante bien, creo que ya he hecho bien. Esta es mi nueva casa, lo que va a ser mi nuevo hogar, porque esto debe ser más que nada de pescadero, o sea, de casa de pesca, por así decirlo. Esto luego lo cambiaré todo allí, pero bueno, eso ya será en otros episodios, supongo, o hoy mismo. Exactamente, no sé lo que hacer hoy, pero bueno, ahora, como os digo, vamos a comentaros. Vamos a quitar esto, vamos a coger ese bonguri. Y esto está floreciendo, supongo que dentro de nada saldrán otros bonguris para poder cogerlos, así que perfecto. Y nada, venga, como os digo, vamos a explicaros cómo se hacen las pokeballs. Pues muy bien, primero de todo, es coger hierro. El aluminio es igual que el hierro, básicamente, puedes crear lo que quieras con el aluminio. O sea, un... bueno, vamos a dejar lo que no quiero por aquí. Vamos a dejar los bonguris. Vamos a bajar un poquito más el volumen, yo creo. Está bastante alto, ahí. Vale, dejamos esto también, esto también, esto también, esto también, esto también, esto también. Ah, por cierto, por cierto, que no os lo he dicho. Esto, aquí, aquí hay un mini entrenador que es un enano. Por cierto, fijaos el abra este. ¿Lo veis? ¡Uh! ¿Veis qué pedazo de susto increíble? No sé. Y bueno, aquí veis, este es Jim el enano, que es un entrenador que hay aquí, que acaba de desaparecer. Me cago en la cona, se ha escapado. ¡Eh! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué Pokémon es ese? Ah, un Sidra. ¡Uh! Vámonos. Bueno, lo que os digo, aquí antes estaba Jim el enano. Había un entrenador que era súper enano, o sea, más pequeño que esto de aquí. O sea, mucho más pequeño. Y lo metí aquí dentro y parece ser que ha escapado. No sé exactamente cómo ha escapado, pero ha escapado. Ha sido al abrir y cerrar el juego, que supongo que habrán desaparecido. Hacen TP o vete a saber el qué. Pero aquí antes estaba Jim el enano, que ya no está. Pues me cago en tu cona, por cierto. En fin. Ahí ves un Magical, vamos a intentar vencerlo. Y aquí otro, vamos a jugar un poquito, nivel 6. Vamos a luchar, ya que estamos, pues luchamos. Dale, Taker. Ahí está. Otro Tackle. ¡Vamos! ¡Vamos! Tackle. Ya está, muerto, perfecto. Vale, y ahí hay otro. Ahí hay otro. Ahí está. Y no doy con él. Ahí está. Ahí está, perfecto. Nivel 9, puta madre. Seguimos con Tackle. Vamos. Tackle. Tackle. Y va a morir, Tackle. Ahí lo veis, ya tiene Ember, como bien sabéis. Muerto. Y subo al nivel 11, perfecto. Vale, pues mi Tindacuil ya empieza a ser mayorcete, cosa que me mola bastante. Bueno, como os digo... ¡Oh! Un ratat de nivel 15, cuidado con este ratat, que es un min... Es una puta rata, de verdad. Madre mía, me da bastante miedo, pero vale. O sea, ese ratat puede matar a mi Tindacuil bastante fácil, ¿eh? En fin, vamos a cerrar la puerta. Aquí inclusive podría... Vamos a... Madre mía, que épica es la música, es que es súper épica, no sé. Vamos a meter esto para más que nada, pues... Para ver un poquito esto, pero no se me para nada. En fin, a ver, vamos a aplicarlos. Con tres de hierro haces lo que es la parte de abajo de una Pokeball. O sea, pones tres de hierro así. Bueno, así no. Así. La pones aquí abajo y te sale la parte de abajo de... De una Pokeball, ¿vale? Vale, lo he dicho, ¿no? Vale, pues perfecto. Y con tres de... A ver, vamos a quemar. De hecho, vamos a quemar esto. Joder, ratata, por Dios. Cállate una puta vez. Rata, cállate. Cállate. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si quiero golpear el ratata... ¡Ratata, que te calles! ¡Cállate! Tu sombra es más grande que tú. Ratata. Cállate, me cago en la cona. Déjame grabar en paz, ¿eh? Ratata, me cago en la cona. No seas una malla. No seas como mi perra. No seas como mi perra. Vete, vete. Fuera, 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 ratata. ¡Ah! ¡Se va a ahogar el pobrecillo! En fin. A ver, aquí hay dos. Tenemos que cocinar los bonguris para poder hacerlos. Ahí hay tres, así que perfecto. Y se hace... No. ¿Qué coño? ¿Qué coño ha sonado? ¿Ha sonado esto? Sí, madre mía. Suena como un sonido de la ver. No me cago en la cona. Bueno. Eh. Se está muriendo y no sé cómo... ¿Y por qué? Oh, ratata, vas a morir. Vas a morir, ratata. De hecho, vamos a capturarle a ver si puedo. Oh, vamos a capturarle. Claro que sí. Ahí está. ¡Eh! ¿Que lo intenta capturar? ¿Por qué he perdido la Pokeball? ¿Esto es un Pokeball que he hecho? He perdido la Pokeball. Y si la tiro no la pierdo. No. ¡Ah, mira! Yo capturé... ¡Ah! ¡Ay, capturé un ratata! Acabo de capturar a un ratata. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Fijaos. ¡Sí! No sé cómo bajar al ratata. No sé cómo capturarle, sinceramente. O sea, no sé cómo bajar para poder luchar con él. Pero un ratata nivel 15 ya es una cosa bastante seria, ¿eh? Bastante, bastante seria. ¡Fenomenal! ¡Mi ratata ya lo tengo! ¡Sí! El ratata que se quiso... ¡Eh! Cuidado, ¿eh? Que acabo de salvar la vida a un puto ratata. Cosa que está fenomenal. O sea, acabo de salvar la vida a un ratata que se estaba muriendo congelado. Era en plan... ¡Sí, señores! ¡Puta madre! ¡Puta madre! En fin. Como os digo, lo que estaba diciendo. Los bongunis cocinados. Y para hacer la parte de arriba de una pokeball. Te pones así. Y coges esto, ¿no? Vale, pues. Esto no es la parte de arriba. Porque para hacer una pokeball tienes que hacer lo siguiente. Tienes que coger uno de estos. Tienes que coger también... A ver si lo... A ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 No tengo... No tengo... No tengo... Tengo... A ver un momento. Que tengo que coger... Piedra de esta mismo. A ver... ¿Dónde está el pico? Aquí. Piedra de esta mismo. Ahora luego la pongo otra vez. Coges piedra de esta. La cocinas. Esto pones aquí. Cocinas la pie... No. La piedra. La cocinas. Y ahora vemos para hacerlo, básicamente. Que esto se me cae. Es más que nada por explicarlo. Porque esto ya lo hice. De hecho, no sabía hacerlo. Y sobre la marcha lo hice. Y la verdad es que lo hice bastante bien. En fin. Ahí está. Con uno de piedras hace un botón. Ahí está. Ahí está el botón. Y necesitas... Lo que os digo. Necesitas... Eh... ¿Dónde está? Aquí había dos. Y... No tenía tres. No tenía tres cocinados. Bueno. Vale. Está aquí. Está aquí. El Love Ball Disco, ¿no? El Love Ball Disco se hace lo siguiente. Para poder... Bueno, con Love Ball Disco. También si con tres de Iron I'm God. Con tres así los pones así igual que esto. Y se hace la parte de abajo. Que es igual que... Es como un disco. Se llama Iron Disc. Se llama así más o menos. Y lo tienes que poner aquí para hacerle forma. Porque si lo pones así no se hace la Pokeball. Tienes que hacerle forma. ¿Y cómo se hace forma? Pues bien. Botón derecho aquí. Se pone aquí. Y con esto. Que es un martillo. Que el martillo se craftea. Sencillamente así. Pones aquí dos. Y... Con esto así. Se hace un martillo. Ahí lo veis. El martillo de madera. Que... Bueno. Me lo voy a quedar ya por quedármelo. Y tengo aquí uno de stone. De piedra. Y nada. Golpeando esto aquí. Se va haciendo. ¿Veis? ¿Veis que se va haciendo poco a poco? ¿Lo veis? Ahora otra vez. Y ahora otra vez. Ya está. Le das botón derecho. Y se coge esto. Ahí lo veis. Que ya está crafteado. No sé si lo veis. ¿No ves que es diferente esto que esto? ¿Lo veis que es diferente? Pues muy bien. Pues esto haces lo mismo. Con el iron. Luego pones el botón. Y así es como se craftean las pokeballs. Son bastante caras. Sinceramente. Pero creo que merece la pena. Evidentemente merece la pena. Para eso estamos aquí en este mod. Evidentemente. Vamos a coger esto. Ahí está. Lo cogemos. ¡Eh! Drowsy. Fuera de mi casa. Drowsy. Fuera de mi puta casa. Uf. Nivel 19. Que miedo. Vamos a coger los bonguris. Botón derecho los bonguris. Botón derecho. Y botón derecho. Perfecto. Y esto creo que ya está hecho. Esto ya está hecho. Yo creo en el trigo. No lo sé. Pero bueno. Vamos a esperar un poquito más. Y ya está. Vamos a romper el hielo. Porque suena como un cristal el hielo. No lo entiendo. Pero vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Con este hielo roto yo creo que ya vale. A ver. Ese Drowsy ya se ha ido. ¡No! ¡No! ¡Drowsy! ¡No quiero luchar contigo! ¡Escapa Zindacul! ¡Escapa! ¡Sí! ¡Escapé! 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 Perfecto. Vamos a quitar esto de aquí. De hecho. A ver. ¿Dónde está? ¡Drowsy! ¡Drowsy! Vamos a quitar. Vamos a poner esto. Vamos a quitar la madera para que se quite el árbol este de mierda. Está aquí en mitad jodiendome mi nueva casa. Esta va a ser mi nueva casa como os dije. Como os dije. Esa no iba a ser mi... Madre mía. El Drowsy por Dios. Me das un poquito de miedo sinceramente. No quiero luchar contigo Drowsy. No quiero. Como os dije. Esta no iba a ser mi casa evidentemente. Porque es una casa de mierda. Por cierto. ¡Eh! ¡Nieve! ¡Eh! Curioso. Como os dije. Como no quería hacer una casa así. Porque es súper enana y no me vale. Pero bueno. No puedo hacerla como una casa de pesca. Y esa puede ser mi nueva casa. Aunque podría moverme. Hay un Hypno ahí. Y me dan miedo los Hypnos. Como bien sabéis. Me podría mover a intentar buscar algún centro Pokémon. Pero bueno. Eso ya lo haré más adelante. Esto ya lo tengo más o menos bien hecho. Más bien planteado. Está ahí. Estaba ahí. Nuestro pro... Pobre Jim. Pero bueno. Ya no está macho. Ha desaparecido. Me cago en la cona. Es el episodio que no grabé. Porque soy así de retarded. Así. Y ya está. Y nada. Como les dije. En el episodio ese. Pues hice lo de las Pokéballs. Luego me fui por aquí a entrenar un poco a mí. ¿Eso qué es? ¿Un Lapras? ¿Un Lapras? ¿Eso es un Lapras? No sé si lo veis bien. El otro había un Gyarados también por ahí. Es un Lapras. Pero los Lapras no deberían de estar así. ¿Verdad? Eso es un Lapras. Y a mí... Vamos. No me digas que no. Porque eso sé que son Lapras. ¿Lo veis? ¿Veis el Lapras? Mira, vamos a ver si lo podemos ver. Si lo doy a control me salgo. Mira, ¿lo veis? ¡Mama! ¡Mama! Nivel 37 es el Lapras. ¡Madre mía! ¿Y eso rojo que hay qué es? ¿Eso qué es? Es que no se ve una puta mierda. Nada, vámonos. Vámonos. Vale, pues... Vamos a nuestra casa. Que era por ahí, ¿verdad? Era por ahí. Nuestra casa es por ahí. Ahí, ahí está. Pues ahí he visto un Lapras. Joder, bastante decente. Es el Lapras, sinceramente. Cuidado ese cadabra. Me da miedo los cadabras. Se está anocheciendo otra vez, macho. Vale. Vamos a bajarnos. Nos bajamos. No te pegues, no te pegues. ¡Oh! ¡Aguantó! Sí. Normalmente eso se rompe una barbaridad. Fijaos. Está aparcaísimo, ¿eh? Súper aparcado, macho. Qué suerte he tenido. Hay un montón de cadabras por estos sitios, la verdad. Y nada, pues vamos a hacerlo. No puedo entrenar más a mis pokés. Porque está a nivel 31 y no veo ningún Magikarp. Ese es Winop, a ver qué nivel es. Nivel 20. Este nivel 16, yo creo que sí puedo con este. Vamos a hacerle un Ember. A ver, me hace Spore, no me hace nada. El Ember le quita... Muchísima vida. Ve, perfecto, puedo así subir de nivel. Ahí está, Waiten. Y muerto, perfecto. Ahí está, sumo nivel 12. Perfectísimo. Y Tindaquil a nivel 13 también. Y bueno, quiere quitar un ataque para darle Quick Attack. Vamos a quitarle Smoke Screen mismo. Ahí está, perfecto. Y ya está. Su Tindaquil olvidó Smoke Screen para aprender Quick Attack. Así que puta madre. Pues nada, vamos a intentar y hacer nuestra casa. Vamos a romper dos de estos mismo. Para hacer básicamente la puerta. Las dos puertas. Vamos a hacérnosla. Está bien, cogí filetones porque me quedo sin comida. Necesito ir a por Mil Tanks. Pero es que los Mil Tanks tienen un gran nivel y todavía no puedo con ellos. Quizá mi Ratata sí que ya pueda. Pero aún así prefiero esperar un poquito más. A ver, vamos a hacer puertas. Que las puertas se hacen así. Y así. Vale. Vamos a quitar esto. Y ahora ponerlo aquí. Vale. Perfecto. Vamos a hacer puertas de madera. Porque va a ser una casa también de madera. Ahí está. Y aquí está, perfecto. Puta madre. Muy bien. Vamos a dormir. Vamos a coger los bonguris. Ahí está, bonguri. Estoy cogiendo un montón de bonguris, la verdad. Vamos a dormir. Y ahora replanto eso. Fap. Fap, fap, fap. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Vamos a ir de aquí. Están ahí haciendo una batalla mega épica. Entre un Gasly y un... ¿Qué? Ah, entre dos Gaslys. Oh, ese Gasly va a morir. Ese Gasly va a morir. Mierda. Podría haberle capturado. La verdad. Pero vale. Este... No sé por qué no crece. Es arbolillo de pacotilla. ¿Por qué no crece? Me cago en la cona. ¿Qué coño están luchando? Están luchando por aquí. No sé el qué, pero vale. A ver, esto aquí. Aquí no coge trigo, tío. Y no sé por qué no coge trigo. ¿Por qué no coges trigo? Este sí. ¿Tampoco? ¿Por qué no sale trigo? No sé exactamente por qué no sale trigo. No sé por qué. Me cago en la cona. No sé por qué. No sé si lo vimos aleatorio. Tengo que esperar un poquito más. No sé, no sé, no sé. Lo desconozco, la verdad. Pero bueno, vale. ¡Oh! El himno se nos acerca al himno. ¿Qué nivel es? Piyote nivel 33. Himno al 45. Un Gasly al 8. Y ese Swinop. Vamos a luchar con él. Vamos a darle con Ember. Ahí está muerto. Súper efectivo. Mazuntake, pero me la pela. Sigo con el Ember. Y ese es un Ibo muerto. Sube a nivel al 14. Evoluciona, ¿no? ¿Aquilaba? ¿Puede ser? ¡Oh! ¡Oh! ¡Fijaos! ¡Mi Zindacuil está evolucionando! ¡No me lo creo! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Venga ya, por favor! ¡Wow! ¡Mi Zindacuil evolucionó en Quilaba! Ahí lo veis. ¡Wow! Ahí lo veis. ¡Mira mi Quilaba! ¡Qué bonito, por Dios! ¡Quilaba, qué guapetón eres! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Pues ya tengo título para el vídeo de hoy. Evolución. Mi Zindacuil evoluciona a Quilaba. Ahí lo veis. Un Tentacuil, un Magikarp. Ya, la verdad es que están bastante bien de nivel. Madre mía. Tengo aquí una pesaos tepilloto. Nivel 33. Por Dios, qué pesadilla. En fin. Vamos a hacer... Como digo, vamos a terminar la casa. Por Dios, que quiero cerrarla. Tengo poquita madera. Vamos a hacer un poquito más de madera, yo creo. Vamos a comer. Nuestro filetón. ¿Eh? Filetón de Mil Tank que tengo. Vamos a coger este bonguri. Vamos a romper. Ya fui. De hecho, voy a hacer uno de hierro, yo creo. Podríamos irnos abajo del todo. A intentar pillar algún tipo de material. Pero bueno, ya iremos a ver dónde está el Iron. Ah, está el Aluminium. No tengo un Aluminium suficiente. Ah, bueno, sí que tengo, sí que tengo. Este boxito te da Aluminium. Que el Aluminium lo puedes hacer para lo que quieras. Fijaos, esto es una espada de Aluminium que tiene 6 de ataque. No sé lo que tendrá el de Diamante, pero tiene bastante ataque. Más 6 de ataque es muchísimo. De hecho, hubo alguien en los comentarios que me dijo que con esta espada podrías matar a los Pokémon. Podrías también atacarlos. Pero yo creo que me troleo bastante fuerte. Porque, si os dais cuenta, no puedo atacar a ningún Pokémon. Fijaos, este pillote, por ejemplo. ¿Veis? No puedo atacarle. O sea, me troleo de una manera bastante épica. Pero vale. Pues nada. Si no puedo, pues nada. En fin. 3 de aquí. Perfecto. Ya puedo hacerla. Vamos con esto. Esto aquí, esto aquí. Y el Aluminium que es para talar el árbol. Ahí está. Vale. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar las mierdas por aquí. Pokémon. Bueno, la Pokémon siempre me puede venir conmigo. Esto también se puede venir conmigo. Esto no. Esto. Bueno, sí. Ahí está. Más o menos. Aunque bueno, todo esto luego lo trasladaré por aquí. Así que no hay problema. No quiero Pokémon en mi casa, Pichoto. Así que ya te puedes ir largando de mi puta casa, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Te lo digo así amablemente para que te vayas acostumbrando. Pero, Pichoto, no te quiero en mi casa. Te lo digo, ¿eh? Te lo digo de buenas ya. Te lo digo de buenas. Quiero que te vayas. Vamos. Madre mía, qué rapidez. Vamos a pillar. Arbolitos y madera. Más madera por aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí, ¿eh? Ahí está maderita. Más maderita por aquí. Ahí está perfecto. Y por aquí también hay. Que no he cogido. No sé por qué. Pero vale. Vale, pues intentar hacerme una casa buena ya en el episodio siguiente. En el episodio siguiente no sé si haré una casa o me iré para abajo o algo. Pero bueno, bueno. Esto ya está creciendo. Cosa que me parece fenomenal. Para poder plantar y para poder... Más que nada. Esto es para hacer librerías y tal. Así que perfecto. Ya lo haremos más adelante. Aunque bueno, me quiero centrar más en el Pokémon. ¿Qué es esto? Que bueno, ya he capturado mi primer Pokémon. Por lo menos ya lo he capturado. Así que puta madre. Ya tengo aquí mi plantación de Bunguris. Que no son muchos. Pero bueno, por lo menos ya tengo algo. También tengo plantación aquí de cultivos. Aunque no sé exactamente cuándo me dan trigo ni nada. Pero bueno, porque soy un noob. Lo sé, soy un noob de Minecraft. Pero bueno, poco a poco iré aprendiendo. Y poco a poco. Esta serie más o menos será... Intentar hacer más series de mods. Ya no solo de Pokémon, sino ya de Minecraft. Porque la verdad es que últimamente me está pateciendo bastante jugar Minecraft. Sinceramente, aunque no lo ven tantos como Pokémon. Pero creo que poco a poco nos puede gustar a todos esta serie de mods. Además, cuando meta mods guays, guays, guays. Que tengo ya pensados. Pues creo que puede ser la verdad bastante, bastante épico. En fin, ahí veis a Miki Lava. Madre mía, qué bonito. En fin, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Mañana intentaré terminar mi casa. O por lo menos hacerla. A ver qué es lo que puedo hacer. Echan a este puto Pichioto de aquí. Me cago en la cona. Cállate Pichioto, por favor. Y poquito más. Iremos también en busca de otros Pokés. Hay un Tentacruel, ¿lo veis? Es enorme, por Dios. En el otro día veo un Yarados que me quedé súper flipado. No sé exactamente dónde pueden estar los legendarios. Pero he visto por vídeos así un Rayquaza que sale por aquí. Y es que es súper, súper épico. En fin, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Darle like, favoritos y... Eh, darle like, favoritos y todo, todo, todo lo demás. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós.